En este video vamos a resolver el siguiente problema, dice que hay que sumar los n primeros números naturales, eso implica que el programa va a leer el n este de aquí y va a sumar los números hasta ese n Mira, n mayúscula, lo vamos a leer ya de buenas a primeras y ya está, de hecho en este programa surge una anécdota interesante que se explica de Gauss, el matemático Carl Friedrich Gauss, que cuando era muy pequeñito en su clase de primaria, digamos, en educación primaria La profesora se enfadó o el profesor se enfadó y dijo, vale, pues ahora todos los niños os vais a sentar aquí y me vais a sumar los números del 1 al 100, como pensando, bueno, les voy a tener entretenidos aquí tres cuartos, bueno, tres cuartos era o más Me sumáis los números del 1 al 100, entonces al cabo de escasos, pongamos, 5 minutos se levanta Gauss y dice, profesor, profesor, ya lo tengo, ya lo tengo Y el profesor mirando diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, que me va a decir este ahora, ¿no? Y el niño dice, mira, la suma vale 5050 Y el profesor dice, hostia, ahora como voy a comprobar esto, ¿no? Porque total, si lo ha hecho el niño ahí súper rápido Y el niño lo que había hecho, fijaos, era muy tonto, era esto de aquí, ¿no? Espera que tenía, no sé qué El niño lo que hizo es, mira, cogió el 1, el 2, el 3, papapapapa, pensó, ¿sabes qué? Esto se acaba en 98, 99 y 100, ¿no? Si lo tengo que sumar todo, un truco que puedo utilizar es agrupar el 1 con el 100 y eso da 101, ¿vale? Pero luego el 2 y el 99 también da 101 y el 3 y el 98 da 101 también ¿Y cuántos 101 tenemos? Fijaos, hasta la mitad, ¿no? Tenemos 50, o sea que 50 por 101, ¿cuánto da eso? Va, ¿eh? 5050, ¿no? ¿Vale? El tío se lo curra así, total, que lo hizo en un momento, ¿no? O sea, simplemente lo dedujo de esta manera Entonces, claro, el profesor se queda así como un poco tal Entonces, de hecho, esta historia nos da la fórmula de, ¿qué es el 50? Esto es n medios Si el número va de 1, 2, 3, hasta n, eso sería n medios, ¿no? La mitad Y esto de 101 sería n más 1 Entonces, la suma de una progresión aritmética de 1 hasta n da n medios por n más 1, ¿vale? Nosotros no haremos esto, ¿vale? Porque en la suma esa se puede sacar como una fórmula y no la haremos Aunque yo podría hacer un programa aquí que hace así y me quedaba yo tan ancho, ¿eh? Ya os lo digo Pero no, lo vamos a hacer fuerza bruta, ¿no? Si hago así, da perfecto, ¿vale? Ya, 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 ya está El programa ha hecho, pero no es este el que queríamos Yo quiero hacer, lo sumamos en plan haciendo un bucle, ¿vale? ¿Vale? Entonces, primero voy a montar el bucle Porque ese bucle es un bucle que hay que casi saberse Y el bucle se monta así Primero ponemos un iterador, una variable que controlará el bucle, digamos, ¿vale? Y de hecho voy a hacer un for, ¿vale? El for tiene tres casillas Tres cosas que rellenar La primera es que hay que hacer con la... Bueno, la primera instrucción que hay que ejecutar antes de entrar al bucle Pues mira, i igual a 1 Todos los números naturales son del 1 al n Entonces, la segunda casilla es la condición que tiene que cumplir Se tiene que cumplir para entrar en el bucle cada vez Bueno, para volver a entrar, de hecho Y la primera también, ¿no? En nuestra condición es que i sea menor o igual a n Mientras eso ocurra, hay que seguir Y la tercera es que hay que hacer con la i cada vez que acaba una iteración del bucle Pues es sumarle 1, ¿vale? Pues i++ Entonces, dentro de este bucle, la i va pasando por todos los valores Y las instrucciones que hay aquí dentro Se van a hacer un montón de veces Si ahora hiciera así Muestro la i simplemente Con un espacio Lo que tendremos es un programa que nos muestra por pantalla los números naturales del 1 al n A ver, vamos a probarlo Le digo el 5 Dice 1, 2, 3, 4, 5 Le digo el 15 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vale? Ya está Entonces, en vez de poner esto vamos a hacer una cosa Si tenemos que sumar los números Vamos a hacer un truquito Me voy a poner otra variable Le voy a llamar suma Y le voy a poner a 0 Y aquí Lo que voy a hacer es Coger el número i que tenga en ese momento Y lo añadiré a la suma Lo añadiré Entonces la suma empieza en 0 como diciendo Si no hay números, no hay suma ¿No? En plan, 0 Pero cuando llega el 1 dice Oye, a la suma hay que ponerle el número ese ¿No? ¿Pero qué pasa? En la primera instrucción puedo hacer así Pero en las siguientes lo que tengo que conseguir es Sumar lo que había en la suma Más el nuevo número Entonces eso se hace así ¿No? Se incrementa la suma Por el número actual Si eso lo hago un montón de veces seguidas Esta instrucción Lo que va a pasar es que la suma va acumulando El valor total ¿No? Bueno, de hecho es parcial Hasta que no acabo del for No es el valor total ¿No? Entonces al final lo que haré es Simplemente mostrar esta suma Esto de aquí En la suma La variable suma Se denomina un acumulador Y la i es el iterador El i va pasando Nos permite controlar Por donde vamos del bucle Y la suma lo que va haciendo es Acumulando todos los valores Por los cuales voy pasando Y ya está De hecho este programa Es relativamente sencillo Pero utiliza esta técnica De acumular ¿Vale? De acumular un valor Lo más importante Lo más importante es ponerlo a cero aquí Porque si no lo pones a cero No sabes lo que dará luego Porque Digamos Tienes un número Que es una incógnita Y a ese número A la incógnita Le sumas muchas cosas Pero Pero al final Tendrías una incógnita igual Entonces Hay que poner cero Para decir Bueno, yo parto de cero Y entonces voy sumando Todo lo otro Ya está Vamos a probar De hecho tiene que dar Lo que os decía antes Mira, de hecho En el 100 ¿Qué tiene que dar esto? ¿Va? ¿Qué tiene que dar? Pues 5050 Mira, ahí está ¿Vale? De hecho ¿Qué tiene que dar en el En el Vamos a probar un caso Tiene que dar en el 10 En el 10 ¿Qué tiene que dar? ¿Lo pensáis un segundo? ¿Qué tiene que dar? 55 ¿No? Míralo Bueno, quien dice esto Dice Vamos a poner un caso más bestia A ver Mentalmente Con lo que os he dicho antes ¿Qué daría en el 1000? En el 1000 ¿Eh? Hay 500 Multiplicado por 1001 500 500 500 Es 500.500 ¿No? Míralo ¿Eh? Ya está De hecho, bueno Otros casos serían Pues mira Si sumo del 1 al 20 Ese es 21 por 10 Pues 210 ¿No? Ya está ¿Vale? Acámona Mira, hemos aprendido dos cosas ¿Cómo hacer un programa Que hace una cosa así En plan a fuerza bruta Y luego cómo hacerlo nosotros Más rápido que él? Los humanos en esto Somos mejores Esta sumita Es así De calité En cambio Este programa Pues venga va Pico y pala Los ordenadores son buenos Para eso Para el pico y pala ¿Eh? Nosotros somos buenos Para pensar De hecho Para hacer el programa ¿No? Ya está Vale, ya está Hecho ¿Qué?